El Gobierno Nacional anunció el plan Procreauto, una línea de créditos blandos para la compra de automóviles. Argentina pidió al juez Griesa suspender la cautelar para abrir la negociación con los fondos buitres. Por su parte, el magistrado nombró a un abogado neoyorquino para mediar en el pago de la deuda. El presidente de Bolivia, Evo Morales, se solidarizó con el país en la disputa de los fondos buitre. La Universidad Católica afirmó que la Asignación Universal por hijo aumentó la escolarización, redujo la pobreza y bajó el trabajo infantil. Invierten 1.500 millones de pesos en obras de infraestructura y equipamiento para fortalecer el sistema aeroportuario. Brasil le ganó 4 a 1 a Camerún y pasó a octavos, donde se medirá con Chile. El Grupo A se terminó de definir con el triunfo 3 a 1 de México sobre Croacia, quien ahora enfrentará a Holanda en octavos. La selección argentina realizó una práctica liviana sin indicios de la formación ante Nigeria y el plantel de Isabela viajó a Portoalegre. Emanuel Ginóbili confirmó su participación en el Mundial de Básquet de España entre el 30 de agosto y el 14 de septiembre.